Hoy en Don Francisco te invita, rendimos homenaje a Celia Cruz. Angelito García nos cuenta cómo conquistó el público americano. Gregorio Pernia, que enciende la diversión. Un orgullo estar nuevamente con ustedes en Don Francisco te invita. El primer aplauso de hoy para quienes nos ven en familia, en todos sus hogares. Aplausos para ellos. Y el segundo aplauso es para Jessica Carrillo. ¡Buenas noches! ¿Cómo están? ¡Jéssica Carrillo! ¡Eso! Como siempre, un placer, Don Francisco, compartirlo también con ustedes. ¿Ustedes, quién quiere ganar billetes? Mira cómo está la gente. Porque además de los invitados, tenemos hoy día dinero. Y me gusta mucho cuando comenzamos el programa con un niño. Ay, a mí también me fascina, Don Francisco, Sobre todo si es un niño que se ha convertido en una estrella y que usted conoce desde hace mucho, mucho años. Así es, verdaderamente. Ha deslumbrado con su voz al famoso programa norteamericano America's Got Talent. Uno de los programas más exitosos de la televisión norteamericana. El aplauso para Angelito García. ¡Bámonos! ¡Bámonos! ¡Eso! ¡Échale! AGELITO GACÍA. BUENO, ASIENTO. LO PRIMERO QUE HAY QUE DECIR DE ANGELITO, QUE ANGELITO ES COMPLETAMENTE BILINGHUE, QUE HABLA TANTO DE INGLÉS COMO ESPAÑOL. SÍ, LOS DOS. Y YO TE CONOCÍ CUANDO TENÍA 7 AÑOS, HACE 5 AÑOS, AHORA TIENES 12. PERO CUANDO TE VÍA EN LA TELEVISIÓN, YO EN MI CASA ME EMOCIONÉ. Y QUIERO MOSTRAR ESTE MOMENTO, JUSTAMENTE DE LA TELEVISIÓN NUESTRO AMERICANA, CUANDO TE PRESENTAS AHÍ. AHÍ ESTÁ. Y LOS ANGELES, CALIFORNIA. OK. BEST OF LUCAS, YOUNG MAN. YEAH, GOOD LUCAS. THANK YOU. MIRA, HASTA JESSICA SE EMOCIONÓ, SE LA GUARÍA EN LOS OJOS. SE ME PUSO LA PIEL DE CALLIDA. SE LE ENCHINÓ LA PIEL. OYE, NO TENÍAS NERVIOS CUANDO TE PRESENTAS A ESTE JURADO? SÍ TENÍA POQUITO NERVIOS CUANDO, CUANDO ENTRÉ A ESE ESCENARIO PORQUE ESTABAMOS COMO, WOW, ES TANTA GENTE, Y COMO LA HACO. SÍ. TAMBIÉN. ESTABAMOS FUERTE. ESTABAMOS MUY CONTENTO. FÍGATE. GRACIAS. TU BAPÁ TAMBIÉN CANTABA. SÍ, CANTABA. QUE CONOCIÓ A TU MAMÁ EN UN RESTAURANTO. CANTANDO. SÍ. Y DESPUÉS COMO TU MAMÁ ERA CELOSA, LE DIJO A TU BAPÁ, O TE DEJAS DE LA CANTAR O NO ME CASO CONTIGO. NO ERA EXACTAMENTE ASÍ. NO. A VER, PREGUNTÉMOLE A LA MAMÁ. USTED, ME IMAGINO, JÉSICA, QUE LA MAMÁ TENÁ MUCHAS COSAS QUE DECIR. ¿CÓMO SUCEDIÓ LA HISTORIA DE AMOR ENTRE USTEDES? BUENO, MI ESPOSO CANTABA EN UNA BANDA, Y PUES AHÍ ME CONOCIÓ EN UN RESTAURANTE. LE COSTÓ MUCHO, PORQUE EN REALIDAD YO CANTANTES NO QUERÍA, PORQUE SON MUY MUJERIEROS. ENTONCES LE COSTÓ. O SEA QUE SÍ TUVO QUE DEJAR LA CANTADA. TUVO QUE DEJAR LA CANTADA, PORQUE ALGUIEN TENÍA QUE TRABAJAR. ESO ES LO QUE YO DECÍA, EL PAPÁ TIENE QUE TRABAJAR. Y POR ESO EL PAPÁ NO ESTÁ AQUÍ, ¿VERDAD? PERO LA MAGIA DE LA TELEVISIÓN DICE QUE TU PAPÁ SÍ ESTÁ AQUÍ. JOSÉ LUÍA, ADELANTE. TÚ ESTÁS EMOCIONADO AHÍ ESCUCHANDO. HOLA. ¿QUÉ TAL? HOLA MIJO, ¿CÓMO ESTÁ? HOLA. DON FRANCISCO, ANTES QUE NADA, QUIERO AGRADECERLE DE VERDAD INFINITAMENTE A LA INVITACIÓN A MI HIJO. DE VERDAD, ESTOY MUY CONTENTO, MUY AGRADECIDO. DESDE LA PRIMERA VEZ QUE ÉL PARTICIPÓ EN EL PROGRAMA, Y ESTA VEZ COMO INVITADO. Y A TI HIJO, PUES TÚ SABES QUE TE AMO CON TODA MI ALMA. TODO MI CIFROS, YO SOY MUY ORGULLOSO DE TI, POR TODO LO QUE HAS HADO. LO FELICITO A USTED Y FELICITO A LA MAMÁ CON ESTE APLAUSO. MIRA, ALGO IMPORTANTE. TÚ ESTÁBAS ESTUDIANDO CON LA ACADEMIA DE PLÁCIDO DOMINGO. SÍ, SE LLAMA COLBURN. SÍ, ESO AHÍ ES PARA MÚSICA LÍRICA. Y ¿CÓMO UNO SE PREPARA PRIMERO? HACE ASÍ... ¿CÓMO ES? PRIMERO ES... LA MANNA, SÍ. COMO LA MOSCA. Y DESPUÉS LA OTRA... MÁ BAMAH 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 BAMAH. POR AHÍ ESTUVE MÁ BUENO... QUÉ TAL... APARTE, CANTA EN INGLÉS, EN ESPAÑOL, EN ITALIANO? EN CÓTRO INVIOMA? EN ALEMÁN. ¡ALEMÁN! ¡GUAO! Eres toda una cajita de sorpresas, ANGELOTE. ¡Gracias! ¡Te felicitamos! Estamos orgullosos de ti. ¡Que siga adelante! ¡Gracias! ¡Sigue cumpliendo tus sueños! ¡Nuestro próximo invitado a sus 48 años! Ya ha sido actor, cantante, político, vendedor callejero, predicador. Y hoy escuchen bien, ¡BAILARÍN Y MARIACHI! ¡Aquí está el Titi! ¡GREGORIO PERNÍA! ¡GREGORIO! ¡GREGORIO! ¡OYE! ¿QUÉ TE PARECE EL OTRO TIKI? ¡Bienvenido! Vente acá. ¡OYE! YO TE IBA A HACER CANTAR, GREGORIO, PERO DESPUÉS DE ESCUCHAR AL NIÑO, SIÉNTATE NOMÁS. NO, YA, LA FIGURA. ES MEJOR QUE NADIE MÁS CANTE, NI YO NI NADIE. PERO TE ESCUCHÉ Y TIENES BUENA VOZ. SÍ, PERO NO COMO NIÑO. PERO PORÍAMOS HACER UN TRÍO. ¿Y TÚ QUÉ CANTAS? YO NO CANTO NI EN EL BAÑO. PERO SÍ, EN UNA ÉPOCA HICIMOS UNA NOVELA QUE LLAMA LA HIJA DEL MARIACHI, QUE ES UN PERSONAJE QUE LLAMA EL COLOSO DE JALISCO. Y TÚ SABES QUE YO SIEMPRE ME LA HE REBUSCADO. Y ME INVENTÉ UN SHOW Y ME HICE 65 PRESENTACIONES SIN CANTAR. HACÍA PLAYBACK. SÍ, LA GENTE QUERÍA VER EL PERSONAJE. Y DIJE, BUENO, PUES... ¿TIENE EL PLAYBACK AHÍ? NO, NO, DE VERDAD. ¿SI? BUENO. OYE, Y CON ESO TE GANAS LA VIDA EN LOS MOL. PUEDES CREERLO. SÍ. Y LA GENTE PAGA. Y DE 7 LUCAS PARA ARRIBA. NO PODEMOS DECIR CUANTO. NO, NO PODEMOS DECIR. PERO MIRA QUE AHORA CON LOS DOS PERSONAJES, EL COLOSO DE JALISCO Y LO DEL TITI, HICIMOS UN SHOW DE UNA HORA Y NOS VAMOS POR LOS MOL, NOS VAMOS POR LAS DISCOTECAS. Y PUEDO LLEVAR, PORQUE A LA GENTE LE DA PENA DECIR ESTO, PERO ME SIENTO ORGULLOSO DE LLEVAR EL PAN A MI CASA HONESTAMENTE DEL TITI. OYE, MIRA, ÉL VENDIÓ FLORES EN LA CALLE EN MIAMI. TIENE UNA TREMENDA HISTORIA. PERO DEJEMOS QUE LA GENTE AQUÍ TAMBIÉN PARTICIPE. ¿TE PARECE BIEN? PORQUE NOSOTROS, AYÚDAME A DECIR, ES TIEMPO DE... A VER, A VER. A USTED, A USTED, PÓNGASE USTED DE PIE. YO LA HE VISTO A USTED ALEGRE Y CONTENTA. COMO NO, HOY EN DÍ DE CASAMIENTO, USTED VA A EMPEZAR JUGANDO CONMIGO. ESTE JUEGO ES SUMAMENTE SIMPÁTICO. CUANDO USTED ESCUCHE ESTE SONIDO, ESTE MISMO, ESE. CUANDO ESCUCHE ESTE SONIDO, LLEGO UN POCO TARDE, PERO CUANDO LO ESCUCHE, SIGNIFICA QUE SE COMPLIERON 20 SEGUNDOS, DESPUÉS 40 SEGUNDOS Y 60 SEGUNDOS. LO ÚNICO QUE USTED TIENE QUE DECIR ES NO DIGA SÍ, NO DIGA NO. MIENTRAS USTED CONVERSA CONMIGO. SI LO LOGRA, EN LOS PRIMEROS 20 SEGUNDOS SE GANA 500. EN LOS SEGUNDOS 20 SEGUNDOS SE GANA 1.000. Y EN LOS TERCEROS, 500 MÁS, LLEGA A 1.500. ¿QUÉ LE PARECE? PERFECTO. SU NOMBRE, DIRECCIÓN Y NÚMERO DE TELÉFONO. DENIS VEGA. DENIS VEGA. ¿A QUÉ SE DEDICA USTED, DENIS? SOY MAQUILLADORA PROFESIONAL. ES MAQUILLADORA PRIMERA VEZ QUE VIENE AL PROGRAMA. HE VENIDO ALGUNAS VECES. MUY BIEN. SIGA APURÁNDOSE EN VENIR. OK. ENTONCES, CUANDO YO LE DIGA DE AHORA YA, EMPEZAMOS. USTED NO PUEDE DECIR NI SÍ NI NO. Y ME TIENE QUE DECIR DE AHORA YA. ¿USTED ES CASADA, ES SOLTERA? EH, DEPENDE. ¿CÓMO DEPENDE DE QUÉ? DEPENDE DE QUÉ PERSONA ME LO PREGUNTA. ¿DE SU MARIDO? BUENO... ¿ÉL ES CASADO CON USTED? A VECES. ¿CÓMO NO? ¿NO SE CASA CONSTANTEMENTE CON USTED? CUANDO SE LO PREGUNTAN SUS AMIGOS, ENTONCES... OTESTAS DE UNA MANERA... EL NO ESTÁ AQUÍ. BIEN, YA SE LLEVÓ LOS PRIMEROS 500. ESOS 500, ESOS 500 YA SON SUYOS. 3, 4 Y 5. ¿VA A SEGUIR? CORRECTO. VA A SEGUIR. AHORA PUEDE DECIR SÍ O NO. ES CUANDO YO DIGO DESDE AHORA YA. OK. ¿OK QUÉ? OK. ¿POR QUÉ DIJO NO? ¿LO ESCUCHÉ? NO, NO, ME DIJO NO. LO ESCUCHÉ. ¿CUÁNDO ME ESCUCHÓ? HACÍ UN MOMENTO. YO NO DIJE NADA. YO ESCUCHÉ QUE DIJO ALLE. AH! HASTA AHÍ, HASTA AHÍ LLEGÓ LAMENTABLEMENTE. DÉMOLLE UN APLAUSO. ALGUIEN MÁS, ALGUIEN MÁS. A VER TÚ. PONTE DE PIE. TE ELEGÍ A TIPO PARA QUE TE COMPLE UN PARA DE PANTALONES NUEVOS. ¿CÓMO TE LLAMAS TÚ? BRYAN. ¿AH? BRYAN. BRYAN. ¿A QUÉ TE DEDICAS BRYAN? A COMPRARME PANTALONES NUEVOS. OK. EMPEZAMOS BRYAN. CUANDO QUIERA. CUANDO QUIERA. DESDE AHORA YA. LA NIÑA QUE ESTÁ A TU LADO. ¿QUIÉN ES? MI NOVIA. ¿CÓMO SE LLAMA? INDIRA. ¿INDIRA QUÉ? EL APELLEO. SUARE. SUARE. ES EL APELLEO. YA LE PERDISTE INMEDIATAMÉN. OYE. LE DIGO QUE NO. ¿QUÉN QUIERA PARTICIPAR? A VER, USTED CABALLERO. PÓNGASE DE NI. SU NOMBRE, DIRECCIÓN, NÚMERO DE TELÉFONO. ANTONIO. ¿A QUÉ SE DEDICA ANTONIO? ELECTRICISTA. ELECTRICISTA. DESDE AHORA YA. USTED ES UN NOMBRE CORRIENTE ENTONCES. CORRECTO. CORRECTO. ¿POR QUÉ ES CORRECTO Y NO INCORRECTO? ESA ES LA PREGUNTA. NO PUEDE QUEDARSE CALLADO PORQUE PIERDE INMEDIATAMENTE. ES CORRECTO. MI NOMBRE ES ANTONIO. ESE ANTONIO. CORRECTAMENTE. PERO EL APELLIDO CUAL ES? BOBADILLA. BOBADILLA. NO ME DIGA. CORRECTO, SÍ, SEÑOR. USTED DE LOS HERMANOS BOBADILLA. OK. CORRECTO. 500 DÓLARES MÁ PAO BOBADILLA. TRES, CUATRO Y CINCO. AHÍ TIENE 500. DESDE AHORA YA. BOBADILLA, ¿CON QUÉN VINO? CON MI NOVIA. ¿CUÁL ES SU NOVIA? ELLA, DAMARIS. ELLA. QUÉ SUERTE QUE TIENE. DESDE CUÁNDO ESTÁ CON ELLA? HACE 8 AÑOS. ¿8 AÑOS? LA CONOCIÓ DÓNDE? EN DALLAS, TEXAS. ¿EN DALLAS? MUJÍ. MUJÍ. CORRECTO. UN RESTAURANTE. Y ME LLEVÓ LOS ÚLTIPOS 500 QUE TENÍA. UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO. AHÍ TIENE 1000 DÓLARES. AQUÍ TENGO YO A LA SEÑORA DEL TITI Y JESSICA Y LOS HIJOS. ASÍ QUE VAMOS A CONVERSAR CÓMO ES VIVID CON ESTE HOMBRE UNA CANTIDAD DE AÑOS. ESO ES MUY INTERESANTE DON FRANCISCO. SE LOS VAMOS A PREGUNTAR MÁS ADELANTE A SU FAMILIA. LE QUEREMOS A GRADECER MUCHÍSIMO A ANGELITO GARCÍA QUE HAYA ESTADO HOY CON NOSOTROS. LE DESEAMOS MUCHÍSIMO ÉXITO EN TU CARRERA QUE SABEMOS VA DE AQUÍ PARA ADELANTE. GRACIAS. ASÍ QUE ÉCHALE MUCHAS GANAS Y NO DEJEN LA ESCUELA, EH. Y GREGORIO PERNÍA QUE SIGUE CON NOSOTROS DESPUÉS DE UNOS MENSAJES. NO SE VAYAN. YA ESTAMOS DE REGRESO, DON FRANCISCO. TE INVITA GREGORIO PERNÍA, EL HOMBRE QUE HA HECHO DE TODO, DE TODO. ¿POR QUÉ TUVISTE QUE HACER DE TODO? VENDISTE FLORES AQUÍ, AREPAS EN COLOMBIA, NO SÉ CUANTOS TRABAJOS MÁS HICISTE. PERO LO HE HECHO DESDE MUY NIÑO. A LOS SIETE AÑOS, CUANDO SALIERON UNOS DULCES EN COLOMBIA, LOS VENDÍA EN EL COLEGIO A MIS COMPAÑEROS. CUANDO ESTUDIABA TEATRO VENDÍA DELINEADORES, TRATAMIENTOS PARA EL PELO, ROPA INTERIOR A MIS COMPAÑEROS Y A MIS COMPAÑERAS. ¿TAMBIÉN ROPA INTERIOR? SÍ. OYE, Y DIME UNA COSA, ¿POLÍTICO? ¿TÚ HACÍAS DISCURSOS POLÍTICOS? MI PAPÁ FUE POLÍTICO TODA LA VIDA, FUE SENADOR Y TODO Y ME INCURSIONÉ Y BUENO, CREO QUE ESO DE LOS PEORES ERRORES, LA POLÍTICA... Usted eran siete HERMANOS, ¿NO? SIETE HERMANOS. ¿Y TÚ ERES COMO EL MÁS JOVENCINO? YO SOY EL ÚLTIMO. ¿EL ÚLTIMO? DE LOS VARONES, SÍ. Y LA POLÍTICA... MI PAPÁ ME HIZO A MÍ A LOS 63 AÑOS. O SEA QUE... PERO TU PAPÁ... PERO CREO QUE UNO NACE, ¿SABE CON QUÉ? UNO NACE CON UNA INFORMACIÓN DE UN HOMBRE DE 63 AÑOS. O SEA, CON COSAS... YO SOY MUY TRADICIONAL EN MUCHAS COSAS. ¿TIENE MENTALIDAD DE VIEJO? NO, PERO HOY LA GENTE NO QUIERE UNA FAMILIA. POR EJEMPLO, A LA FAMILIA LES IMPORTA... AH, A PROPÓSITO DE LA FAMILIA, AQUÍ ESTÁ LA SEÑORA, PARTE DE LOS HIJOS, JESSICA. ASÍ ES, DON FRANCISCO. MIRE, PÁRATE, LUNA SON LOS DOS HIJOS DE GREGORIO CON ÉRICA Y VALENTINO, GUAPETONES, IGUAL QUE LOS PAPIS, Y AQUÍ LA MÁS GUAPA DE TODAS, ÉRICA. SÍ. HABRÍA QUE PREGUNTARLE A ELLA CÓMO ES VIVIR 14 AÑOS CON UN HOMBRE TAN HIPERQUINÉTICO. SÍ, DON FRANCISCO, TODAS QUEREMOS SABER, PERO POR QUÉ NO LA LLEVAMOS ALLÁ... AH, BUENO, BUENO, VENGA, SÍ, VENGA, VENGA, POR FAVOR. PORQUE QUEREMOS SABER TODO, AMIGA. VAMOS. ADELANTE. TU SEÑORA CUANDO LA CONOCISTE, ¿QUÉ ERA? ¿MODELO? ¿QUÉ ERA? EH, LA CONOCÍ COMO UNA PRINCESA Y LA CONVERTÍ EN REINA. AH, 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 AH. VENGA, AMOR. VENGA, AMOR. EL HOMBRE SABE. YO VEO ESTE HOMBRE HIPERQUINÉTICO QUE HACE TANTAS COSAS Y ME PREGUNTO, ¿SERÁ FÁCIL O DIFÍCIL VIVIR 14 AÑOS CON ÉL? 15. 15. VAMOS PARA 16. ¿FÁCIL O DIFÍCIL? EH, ES ENTRETENIDO, ES DIVERTIDO. SALIMOS DE LA RUTINA SIEMPRE. ¿CUÁNOS SE CONOCIERON USTEDES? EH, NOS CONOCIMOS EL DÍA QUE ÉL ESTABA CUMPLIENDO AÑOS. ÉL ESTABA CUMPLIENDO 33 AÑOS Y ME INVITARON A ESA FIESTA. ¿Y USTED QUE LA TENÍA? YO TENÍA 19. AH, DIAGO. EL HOMBRE SABE LO QUE HACE. NO, Y BIEN. YA. ¿Y FUE HACÍ AMOR A PRIMERA VISTA? FUE AMOR A PRIMERA VISTA Y DEL SOL DE ESE DÍA LLEVAMOS 15 AÑOS. ¿15 AÑOS? ¿NUNCA SE HAN SEPARADO? SÍ, NOS HEMOS SEPARADO. AH, ¿SE HAN SEPARADO? SÍ. ¿POR CUANTO TIEMPO? HMM, EN 15 AÑOS NOS HEMOS SEPARADO DOS VECES. PERO REGRESA LOS OCHO DÍAS. ¿QUÉN REGRESA? ¿QUÉN REGRESA? YO, SIEMPRE. SIEMPRE, SÍ. ¿AH, SÍ? SÍ, SÍ. NO, PUES, HOY EN DÍA... ÉL ES UN PECADOR. NO. AL PRINCIPIO FUE DIÍCIL, PERO... AL PRINCIPIO NO PECABA MÁS. HOY EN DÍA ES UN GRAN SER HUMANO. UN HOMBRE TOTALMENTE DEDICADO A SU HOGAR, A SU FAMILIA, A SUS HIJOS, CON VALORES, PRINCIPIOS Y CON MUCHAS COSAS BONITAS PARA DAR A LA FAMILIA. OYE, MI SEÑORA DIJERA ESO DE MÍ, YO LLORO. PERO ES QUE YO ESTOY IGUAL. YA REGRESÁMOS. BUENO, PONJAMOS LA MÚSICA A ESTO, PORQUE NUESTROS PRÓXIMOS INVITADOS QUE ES UN GRUPO LEGENDARIO DE LA MÚSICA REGIONAL MEXICANA. 45 AÑOS EN LA MÚSICA Y ESTÁN TRANSFIRIENDO SU LEGADO A SUS HIJOS. DE SU MÁS RECIENTE PRODUCCIÓN. 10 MINUTOS MÁS. AQUÍ ESTÁN CON EL APLAUSO A USTEDES, LOS HURACANES DEL NORTE. LOS HURACANES DEL NORTE. DAME 10 MINUTOS MÁS. Y A MÍ, DAME UNOS POQUITITOS MINUTOS MÁS, PERO DESPUÉS DE ESTOS MENSAJES. MUY BIEN, YA ESTAMOS DE VUELTA CON EL TITI. TU SEÑORA ERICA RODRIGUEZ YA VOLVIÓ A SENTARSE, PERO HAY ALGO QUE NO QUEDÓ CLARO. SE SEPARARON DOS VECES. ¿POR QUÉ FUE? LA VERDAD. AQUÍ HAY QUE TIRAR LA VERDAD. TE LO DIGO, HAY COSAS, Y ERICA SE LO PUEDE DECIR AHORA, HAY COSAS DE MUCHAS QUE NO ME ACUERDO. DELE UN JALÓN DE OREJAS, DON FRANCISCO, MEJOR. TE LO JURO QUE NO. HAY COSAS DE LAS QUE NO ME ACUERDO. PORQUE TÚ ERES DE LOS PERSONAJES QUE SE HAN MANTENIDO DESDE LA PRIMERA SIN CENOS. NO HAY PARAÍSO QUE SE HIZO HACE 10 AÑOS. HACE 10 AÑOS SE HIZO Y NOS DIERON LA OPORTUNIDAD. TÚ SAVES QUE YO BUSQUÉ ESTE CASTING, LO BUSQUÉ YO EN LA PORCERÍA DE FOX TELEVISIÓN, PORQUE NO EXISTIA EL TITI, YA SUPUESTAMENTE LE HAN ENMILINADO, Y ME QUEDÉ ESPERANDO AL LIBRETISTA DURANTE CUATRO HORAS, DESDE LAS 2 HASTA LAS 6 DE LA TARDE, Y CUANDO LO VI, LE GRITÉ, DE GUSTAVO, PAPITO, ME HIJO. GUSTAVO BOLÍVAR. YO YA SEPA QUÉ ES. LE DIJE, HERMANO, EL TITI NO MURIÓ. LE PUSE UNA FOTO TODOS LOS DÍAS DEL TITI DURANTE 20 Y PICO DE DÍAS. A LOS 20 Y PICO ME LLAMÓ, ME HIJO. YO SÉ QUE ME PUEDEN PONER UN PIP, ¿NO? SÍ. NO. AHÍ LE ESCRIBÍ LO SUYO, HERMANO. NO ME MÁS. Y AHORA ESTO HACIENDO... AHÍ ESTÁ. EL QUE PERSEVERA ALCANZA. EL QUE PERSEVERA ALCANZA. EL QUE PERSEVERA ALCANZA. OYE, LO PEOR DE TODO ES SI TE PONEN EN COMA, QUE NO TE PONGAN EN COMA. NO. NO, DE PERSONALES EN COMA NO HAY QUE HABLAR. ESO NO TE CONVIENE. BUENO, OYE, CADA UNO DE USTEDES TIENE SU HISTORIA. LA PRÓXIMA HISTORIA ES INTERESANTE, PORQUE EL PAPÁ ANIMABA FIESTAS, PERO SE MURIÓ CUANDO TENÍA UN AÑO. Y ÉL SALIÓ CON ESOS GENES, EMPEZÓ COMO CANTANTE, FUE MUY FAMOSO EN TODO CENTRO AMÉRICA Y DE PRONTO SE VA AL CEA. Y EN EL CEA LE DICEN, AQUÍ NECISITAMOS ACTORES, QUE ES DONDE ENSEÑAN EN TELEVISA. Y BUENO, QUEDÓ ENTONCES DE ACTOR Y AHORA DE ANIMADOR, EL NUEVO ANIMADOR QUE TAMBIÉN ESTÁ AQUÍ EN TELEMUNDO, DON HÉCTOR ZANDARTI. UN APLAUSO PARA ÉL. DEL TITI. GRACIAS. 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 GRACIAS, HERMOSA. GREGORIO, ¿CÓMO ESTÁS? ¿QUÉ TAL, LÉCTOR? DON FRANCISCO, QUÉ PLACER VERLO. IGUALMENTE, ASIENTO. GRACIAS, GRACIAS. YA VISTE TODAS LAS HISTORIAS DEL TITI. YA VI, EH. ME IMAGINO QUE LAS HISTORIAS TUIDAS SON MÁS O MENO PARECIDAS. MÁS SOLO PARECIDAS A LA DEL TITI O LA DE GREGORIO. YO CONTÉ UN POCO DE LA HISTORIA, CÓMO TÚ HABÍAS EMPEZADO PRIMERO COMO CANTANTE. ASÍ ES. Y POR QUÉ UNO DEJA DE SER CANTANTE, CUANDO MI GRAN SUEÑO EN LA VIDA SERÍA SER CANTANTE. PORQUE CUANDO YO LLEGO CON Eugenio Cobo, EL DIRECTOR DEL CEA, LLEVÓ MI DISCO QUE HABÍA TERMINADO, LO AGARRO ASÍ, PORQUE ERA UN DISCO LP, UN DISCO GRANDE DE ACETATO, NO COMO AHORA QUE SON MUY CHIQUITOS, Y ENTONCES EL SEÑOR AGARRA EL DISCO Y DICE, OK, ESTA COMPAÑÍA CONTRATA CONDUCTORES Y ACTORES, NO CANTANTES Y ME LO DEVUELVE. EN ESE MOMENTO DIGO YO, YO TAMBIÉN SOY ACTOR, NUNCA HABÍA ECHO NI UNA PASTOREL EN MI VIDA, PERO EN ESE MOMENTO DIJE, TENGO QUE DE ALGUNA MANERA QUEDARME EN ESTA EMPRESA, ENGAÑO AL DIRECTOR DE LA ESCUELA, COMO NO HAÍA GOOGLE, NO HAÍA FORMA DE QUE LO COMPROBARA, Y ME ACEPTÓ EN LA ESCUELA DE ACTUACIÓN, Y RESULTÉ SER MÁS O MENOS BUEN ACTOR Y SOBRE TODO COMEDIANTE. PERO LA ÚLTIMA VEZ QUE YO TE ENTREVISTÉ A TI, TÚ ESTABAS DE NOVIO. ANDABA DE NOVIO, EFECTIVAMENTE. Y YA TIENES 8 AÑOS DE MATRIMONIO. ESTAMOS 8 AÑOS DE ESTAR JUNTOS Y 4 DE MATRIMONIO. ¿Y POR QUÉ DECIDISTE TÚ VENIRTE A ESTADOS UNIDOS, TOMAR ESTE DESAFÍO DE VIVIR ACÁ, DE TRABAJAR EN TELEMUNDO? ¿QUÉ TE MOTIVÓ? PUES BUENO, YO CREO QUE EN PRIMER LUGAR CUANDO UNO SE AFERRA A UN SUEÑO Y SE VUELVE NECIO Y TERCO, PORQUE ESE SUEÑO SE LLEVE A CABO, YO CREO QUE COMO DICE PAULO COELO, EL UNIVERSO, DIOS CONSPIRA A FAVOR DE UNO PARA QUE ESO LLEGUE. EL TIEMPO Y LA FORMA UNO NUNCA LO SABE, PERO SABE QUE VA A LLEGAR. Y DE UNA MANERA DESPUÉS DE 25 AÑOS DE UNA CARRERA MARAVILLOSA, UN HERMOSO PAÍS COMO FUE MÉXICO, QUE ME DIO VIDA, ME DIO AMIGOS, ME DIO FAMILIA, ME DIO CARRERA, LLEGÓ LA OPORTUNIDAD DE HACER UN CAMBIO Y BUENO, UNA EMPRESA QUE CONSTANTEMENTE ME HABÍA BUSCADO PARA CONTRATARME HABÍA SIDO TELEMUNDO, HACE UN AÑO VINE A ENTREVISTARME CON LA GENTE DE TELEMUNDO Y DESPUÉS DE UN AÑO DE NOVIAZGO Y NEGOCIACIONES POR FIN FIRMAMOS UN DOCUMENTO Y AHORA SOY PARTE DE ESTA HERMOSA FAMILIA. MUY BIEN, AHORA VOY A PREGUNTARLE ENTONCES A LA SEÑORA DE HÉCTOR, ¿QUÉ PIENSA DE HÉCTOR, QUÉ TIENE BONITO? JESSICA, PREGÚNTALLE A LA SEÑORA DE HÉCTOR QUÉ TIENE BONITO HÉCTOR. AQUÍ SOY CON PAULINA, ¿QUÉ FUE LO QUE TE ENAMORÓ DE ÉL? SU CARÁCTER. DEFINITIVAMENTE. ¿Y DEL FÍSICO? SUS OJOS. Y CAYÓ REDONDITA, COMO LOS OJOS. PERO ALGO BONITO PORQUE TU SEÑORA TENÍA UNA HIJA. EFECTIVAMENTE, LLEGA PAULINA A MI VIDA CON MI NIÑA. ¿Y TÚ NO TIENES HIJOS? NO, NO TUVE HIJOS. PERO ME GUSTARÍA PREGUNTARLE A LA HIJA DE JESSICA, A JULIANA, ¿QUÉ OPINA DE ÉCTOR? SÍ, JULIANA, TÚ HAS VIVIDO CON ÉL DESDE QUE TENÍAS 9 AÑOS. PRACTICAMENTE TE HAS CRIADO CON ÉL. ACABA DE CUMPIR 18, ASÍ QUE MUCHAS FELICIDADES. GRACIAS, GRACIAS. ¿Y QUÉ SIGNIFICA ÉCTOR, TU PAPÁ PARA TI? SÍ, PARA MÍ LA VERDAD ES QUE SÍ HA SIDO LA IMAGEN PATERNA Y LO QUIERO MUCHO, LA VERDAD ES QUE SÍ ES MI PAPÁ. ¿Y QUÉ LE PODRÍAS DECIR AHORA QUE LO TIENES AHÍ ENFRENTE? QUE MUCHAS GRACIAS POR SIEMPRE APOYARNOS Y QUE NOSOTRAS SIEMPRE TE VAMOS A APOYAR COMO TODAS NOSOTRAS. GRACIAS. 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 ¿CUÁL ES EL SUEÑO TUYO AQUÍ PARA ADELANTE, ÉCTOR? PARA... ¿EN MI TRABAJO? ¿QUÉ ERA TIENES AHORA, SE TE PUEDE PREGUNTAR? 50, RECIÉN CUMPLIDOS. OYE, PERDÓN, AHORA QUE DICE 50 AÑOS, MAGÍNATE QUE ÉRICA EN ESTOS DÍAS ME DIJO, TÚ YA TIENES 48 AÑOS, TIENES QUIERANDO EL URÓLOGO. ¿SÍ? HACENOS LOS EXAMENES Y NOS TOCA, OK, OK. HECHO DESDE ANTES. Y LA VERDAD, DIJE NO, 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 NO. Y ME CONSIGUIÓ LA CITA. AJÁ. Y FUI. ¿Y LE D finalement UNA SEGUNDAません Xia, ¿Y LE DITES UNA SEGUNDA EPISEN Don? NO. FUI... FUI, USA, FUI. Y CUANDO ESTOY PARADO FRENTE AL UN CONSULTORIO DEL SEÑOR URÓLOGO, EL HOMBRE SE LLAMA, HUMBERTO MANOTAS. чтоERE R晚ia. Y SALIÓ Y ME DIJO, PERNEA. Y DIJE, NO, PAPÁ. YA CON EL NOMBRE. PERO ¿TÚ YA FUISTE? ¿PODEMOS SIR LOS DOS? NO ME RECOMBIENES A MANOTAS, POR FAVOR. NO, 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 NO. MIRA, EL PROBLEMA, DON FRANCISCO, NO ES QUE ME DUELA. EL PROBLEMA ES QUE ME GUSTE. BUENO, ES TAMBIÉN. YO LES ESTABA PREGUNTANDO PORQUE PRÁCTICAMENTE A LA EDAD DE USTEDES, UN POCO MENOS, A LOS 46 AÑOS, LLEGUÉ A LOS ESTADOS UNIDOS. OK. LLENO DE SUEÑOS. ¿CUÁLES SON TUS SUEÑOS PARA ADELANTE? TRIUNFAR EN LA TELEVISIÓN. O SEA, HACER DE ESTE UN NUEVO ESPACIO PARA PODER DESARROLLAR EN MI CARRERA Y PODER ACABAR CON EL ÉXITO Y EL CARIÑO DEL PÚBLICO COMO DON FRANCISCO. UNA GRACIAS. AHORA, USTED SABE, EN UN DÍA COMO HOY, HACE 93 AÑOS, NACIÓ UNA GRAN ESTRELLA, SERIA CRUZ. CON ESTE APLAUSO LE HACEMOS UN HOMENAJE Y EL MUSICAL VIENE DESPUÉS DE ESTOS MENSAJES. ENTREMADO. YA ESTAMOS DE VUELTA CON DON FRANCISCO TE INVITAN. ANGELITO GARCÍA YA SE FUE. QUIERO PREGUNTARTE A TI, TITI, ¿QUÉ COMO LO PASASTE? ¿CÓMO ENCONTRASTE TODO? ¿TE MOLESTASTE POR LO QUE TE PREGUNTÉ? NO, NO, NO. PARA MÍ ES UN PLACER Y AHORA QUE ESTÁ UDED RETIRADO, ESTÁ DICIENDO QUE USTED PARA MÍ ES UNA FIGURA SUPREMAMENTE IMPORTANTE EN TODOS LOS SENTIDOS. LO VEO COMO UN MAESTRO EN TODO, EN TODO LO QUE HACE. MUCHAS GRACIAS. Y A ESTO SANDARTI, YO QUIERO CON ESTE APLAUSO DARLE UNA VEZ MÁS LA BIENVENIDA A ESTADOS UNIDOS Y ESPECIALMENTE A TELEMUNDO. GRACIAS. PORQUE EN EL NUEVO DÍA YA TE LA DIERON. EXACTAMENTE, SÍ, FÉLIC DE FORMAR PARTE DE ESTA FAMILIA Y ESPERO QUE ESTO SEA EL INICIO DE UNA GRAN CARRERA Y UNA GRAN HISTORIA EN LA TELEVISIÓN DE ESTADOS UNIDOS. YA TE ESTÁN DESVELANDO, PERO MAÑANA TEMPRANIDO. ESO SI ES CIERTO. ES QUE MAÑANA VOY TEMPRANO. A LAS 4 DE LA MAÑANA. A ESA HORA ME DESPIERTO. A ESA HORA. SÍ. CINCO Y MEDIA DICE QUE YA TIENE QUE ESTAR EN EL CANAL. ASÍ ES. A LAS 6, MAQUILLAJE. A LAS 6 Y MEDIA LOS HEADLINE Y A LAS 7 EN VIVO. PERO CON MUCHO AMOR, CON MUCHO CARIÑO. ME LO APRENDÍ TODO. PERFECTO, DON FRANCISCO. PERFECTO. ALGÚN DÍA VAS A LEVANTARTE TÚ TEMPRANO TAMBIÉN O NO TE GUSTARÍA SER ASÍ EL MATIRAL. NO, CLARO. SÍ, POR SUPUESTO. YA ESTADO TAMBIÉN DE INVITADA CON ELOS. YO NO LE TENGO MIEDO AL TRABAJO. ASÍ COMO ESTÁ AHORITA. ASÍ LLEGÓ. COMO UNA LECHUGA. TAL CUAL. COMO UNA LECHUGA. DÉJEME CONTARLES NUEVAMENTE. FUE UNA GRAN AMIGA MÍA. COMPARTÍ MUCHAS VECES CON ELLA EL ESCENARIO Y LOS PROGRAMAS. HACE 93 AÑOS QUE NACIÓ. HOY DÍA LE QUEREMOS HACER UN HOMENAJE. HAY PARTE DE LOS MÚSICOS QUE TRABAJARON CON ELLA QUE ES ALL STAR. ESTÁ A SEXTA CLAVE Y NUESTRA DIRECTORA DE SEXTA CLAVE, LESLIE, LE ESCRIBIÓ EN HOMENAJE UNA CANCIÓN A CELIA CRUZ QUE SE LLAMA BAILA Y CON ELLA NOS DESPEDIMOS Y CON ESTE APLAUSO. GRACIAS. 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 GRACIAS.